En esta nueva entrega de Lion TV, Alan Pulido cuenta que estaba cerca de llegar al, América. No te muevas de tu lugar. Antes de ver el video, suscríbete a mi canal para más información del Club América. Deja, un comentario abajo de tu opinión. Gracias amigo americanista. El fin de semana se disputará un encuentro sumamente importante para nuestro fútbol, pues, el Clásico Nacional está pactado para el sábado en el Estadio Chivas. Guadalajara y América se verán las caras en un duelo que pondrá a vibrar a todo un país. Uno de los protagonistas es el delantero Alan Pulido, el cual ya sabe lo que es anotarle a las águilas, además de que tiene experiencia en el fútbol europeo y la selección nacional. El, actual artillero del rebaño, hizo una revelación bastante interesante el D.A. de hoy, cuando estaba en Europa me busco América. Yo quería jugar, tener minutos e iba a aprovechar, al equipo que me abriera las puertas. Ahora estoy en Chivas y defiendo esta playera a, muerte. De esta forma podemos ver que el interés de los azul cremas por Pulido fue real, pero al final el mexicano terminó en el equipo rival, al cual según sus palabras, le, agarro cariño de forma inmediata. Desde el primer momento en que llegue le tome un, cariño especial a esta camiseta resalto, en torno a su rival del próximo sábado comento, en si no hay odio, el América es un gran equipo, me enfoco en lo mío y en lo que somos, tienen grandes jugadores, pero ojalá podamos regalar una victoria. Ya no sé qué hacer, no sé con cuál quedarme, todas saben en la cama maltratarme, me tienen, bien, de sexo me tienen bien, estoy enamorado de cuatro babies siempre me dan lo que quiero, chingan cuando yo les digo ninguna me pone, pero dos son casadas hay una soltera la otra, medio psico y si no la llamo se desespera.